para desbloquear el celular primero deuda asegurarme que tenga suficiente carga en la batería se olvide el patrón de pantalla así como la cuenta y la contraseña para desbloquear el celular lo que puedo hacer es acceder al menú de recuperación del teléfono para lo cual voy a insertar una audífono luego pulso el botón de encendido y selecciono la opción de reiniciar este celular motorola voy a dejar presionado el botón de volumen arriba hasta que me aparezca el menú una vez que aparezca el menú voy a moverme entre las opciones presionando volumen abajo presionando volumen arriba se selecciona las opciones por eso hay que hacerlo con cuidado voy a desplazarme a clear flash y de ahí voy a presionar volumen arriba con lo cual el equipo va a ser reiniciado a su modo original es importante saber que se van a perder los datos que estén almacenados en el equipo dejo transcurrir el tiempo necesario para que se reinicie el sistema operativo el cual va a reiniciar en el modo de fábrica con las aplicaciones básicas de ahí tendremos que configurar nuevamente el equipo con una cuenta de google e instalar nuevamente las aplicaciones que teníamos antes aquí se puede ver que ya el acceso al teléfono ha sido desbloqueado ya no me aparece el patrón ni el requerimiento de ingreso de contraseña suscríbete suscríbete suscríbete